¿Qué es la Gaviota? Luego de anunciar su divorcio de Peña Nieto, la ex primera dama se convirtió en el blanco de un gran número de burlas en redes sociales, así como la protagonista de un sinfín de rumores. ¿Qué es la Gaviota? La Gaviota se vio obligada a revelar su divorcio debido a que las fotos de Peña Nieto y su nueva pareja, Tania Ruiz quienes fueron captados en Madrid, España, comenzaron a circular en la red. Además, su enojo creció debido a que Gerardo Ruiz, hermano de la modelo, reveló días después que Angélica Rivera y el exmandatario ya estaban separados pues no solo se sintió traicionada, sino también quedó como la cornuda. Por si fuera poco, la fuente reveló que Angélica Rivera tenía pleno conocimiento del romance de su esposo con Tania Ruiz, pero tuvo que guardar las apariencias para evitar el escándalo, pero necesitaba guardar las apariencias un poco más de tiempo. Sin embargo, al destaparse el romance de Peña Nieto y convertirse en el blanco de memes y burlas en La red, Angélica Rivera no soportó la situación y, a través del comunicado que publicó en sus distintos perfiles, dejó muy claro que fue ella quien tomó la decisión de separarse. Para empezar, quiso quedar como la víctima, poniendo que lamentaba la situación, y que ella, y no Enrique, había tomado la decisión, quiere recuperar un poco de dignidad que perdió. La fuente señaló que el mensaje de la gaviota estuvo totalmente fuera de lugar, pues ni siquiera Peña Nieto tuvo conocimiento de que sus problemas maritales quedarían expuestos en Internet. Para nada, lo escribió en medio de un berrinche. Le ganó el enojo y se fue como hilo de media. Como ex primera dama debía seguir un protocolo, pero lo publicó en las redes como chisme de vecindad y hasta con faltas de ortografía lo puso. Aunque Angélica Rivera mencionó que tenía intenciones de recuperar su carrera artística luego de concretar su divorcio, el entrevistado señaló que la situación no es tan sencilla como parece, pues gracias a su papel como primera dama el público no la quiere. Ahora, nadie la quiere contratar. Tiene la peor de las imágenes que haya podido tener una primera dama en México, incluso la de una actriz. El público la detesta. Sobre este tema, la periodista Sanjuana Martínez ya había expresado sus dudas en el libro Soy la dueña, pues la popularidad de la actriz se fue empicada durante el sexenio de su esposo gracias al escándalo de la Casa Blanca. Por otro lado, la fuente mencionó que Angélica Rivera está cegada de odio y piensa llegar hasta las últimas consecuencias si Peña Nieto no cumple con sus exigencias, pues publicará los detalles más sórdidos de su relación. En noviembre, Angélica adelantó en un programa de espectáculos que escribiría un libro sobre sus vivencias en los pinos y su experiencia como primera dama. En ese entonces, la idea del libro era muy tranquila, una historia de familia y superación. Sin embargo, con todo lo que pasó, Angélica ya le dijo a Enrique que si no le da una buena indemnización, será un nuevo libro que va a ser un escándalo, pues contará cosas que no le gustarán a él. Según el entrevistado, la gaviota exigió a su futuro exeposo una pensión por todo el tiempo que no trabajó mientras estuvo a su lado y, gracias a la asesoría de sus abogados, la cifra podría alcanzar millones de pesos. A pesar del escándalo, la fuente asegura que la gaviota y Peña Nieto mantendrán sus diferencias en secreto, pero destacó que hay mucho odio en la actriz hacia el exmandatario. Enrique no sabe en la que se metió, además de ser una mujer muy ambiciosa, Angélica está llena de rencor contra él. Esto no. Lo ventilarán públicamente, y ella no dejará ver ese odio hacia él, guardará las apariencias pero en el interior se vivirá algo terrible si él no cede ante ella, pero ya veremos qué ocurre. Luego del polémico anuncio de Angélica, Rivera, Peña Nieto no ha dado declaraciones respecto a su inminente divorcio, pero tal parece que ya dejó de seguirla en Instagram, según se informó a través de una fotografía difundida en Twitter. ¿Qué te parece? Con información de TV Notas Publimetro y la verdad foto, el siglo de Torreón, Noti1 e Instagram, arroba Aniel y Caribera Hurtado, arroba Tania Ruiz. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered. Bye Facebook. ¡Suscríbete al canal!